Vos me sentaste en la luna Y me pusiste a pensar Que con esa boca tuya Nada me puede faltar No sabes que ya ni duermo Solo por imaginar Me voy cayendo del cielo Como una estrella en tu mar No me quisiera quedar Como un satélite más Quiero que sea tu amor Que hay algo que pueda alcanzar Bájame de aquí de esta luna llena Y dime que sí que serás la dueña Este gran amor que mi alma lleva Este corazón que no puede más Bájame de aquí de esta luna llena Y dime que sí que serás la dueña Este gran amor que mi alma lleva Este corazón que no puede más Se lo sigo ¡Se lo sigo! ¡Se lo sigo! ¡Se lo sigo! de un sueño, que puede ser realidad, es una señal de un bañero, te puede hacer a un pasado, donde quisiera quedar, con un santuario que traes, contigo que sea tu amor y vida, y bajo que pueda alcanzar, bajarle de aquí de esta luna llena, y dime que sí que serás la dueña, este gran amor que mi alma lleva, este corazón que no puede más, bájame de aquí de esta luna llena, y dime que sí que serás la dueña, este gran amor que mi alma lleva, este corazón que no puede más, bájame de aquí de mi amor, que no no puede más, bájame de aquí de esta luna llena, y dime que sí que serás la dueña, arriba, 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 ver todo mi pueblo cantando, toda mi gente bailando, alente los quiero ver, arriba, arriba para vivir, con alegría la vida, los hice mal las semillas, para poder ser feliz. En la ilusión de los unillos, en la moneda de la suerte, lo sube buscando el destino, si para arriba miramos, para pedir y gritar gracias, y por arriba nos vamos, si es una fe y esperanza, a mí la vida yo quiero ver, como mi pueblo cantando, toda mi gente bailando, alente los quiero ver, arriba, arriba, para vivir, con alegría la vida, los hice mal las semillas, para poder ser feliz. Bueno, aquí es la parte donde los queremos ver a todos, eh, a todos los que van acá adelante, atrás, allá en la tribuna, escuchen la letra, ahí están las luces, bien ahí, queremos verlo a todos, van a participar todos, lo necesitamos ver la canción, dice así, arriba quiero las alegría la например, las palmas... ... De la gente de molinos, esta alegría de Santa, quiero llevarme conmigo, arriba, arriba, yo quiero ver, como mi pueblo cantando, como a mi tierra levantando, alegros quiero ver, arriba riega para vivir, la alegría, la vida, así se manda salida, para poder ser feliz. ¡Se salva! ¡Que viva salva! ¡Muchas gracias! ¡Que viva salva! 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 baila, a mi carnal, y a nuestro lado, como la llama se baila. Tu cielo, tu cielo, tu cielo, tu cielo, y a tu calapá, y a tu calapá. Bebando la llama y a la fama quieres llegar, por este tiempo que te metas en el pelo de la No se puede ser un pancho de la llama, que viene muy bien, lo que le fue el alma, que viene a ver, con el ritmo que sana, las peras del corazón. El pasito de la llama es que todo el mundo baila, patita a un lado, saltando, 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 con la llama que baila. El pasito de la llama es que todo el mundo baila, patita a un lado, saltando, 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 como la llama que baila, baila la llama, la llama que baila. Baila la llama, la llama que baila El pasito de la llama De que todo el mundo baila Y al otro lado Como la llama que baila El pasito de la llama De que todo el mundo baila Y al otro lado Bailando, bailando, como la llama que baila Bueno, ahora sí queremos ver las palmas para que bailen las llamas Si no, no baila, además Palmas, 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 palmas Vamos juntos Bailamos y cantamos todos Díselo Cuando la mujer del pasito de la llama Que todo el mundo baila A dentro al lado Y al otro lado Como la llama que baila El pasito de la llama Que todo el mundo baila A dentro al lado Y al otro lado Como la llama que baila ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!